El león abrió la boca, Pancupo se lo ordenó y toda su mano izquierda en la boca le metió cuando fue un copro día, Pancupo se despidó el león cerró la boca, se escuchó una alcaradilla y desde aquel mismo día, a mi nombre le cantó ya no le dicen Pancupo El león abrió la boca, Pancupo se le fue mentira ya no sirve, ya no sirve, ya no sirve карabinará siempre el león abrió la boca, se le ha encantado ya no sirve, ya no sirve ¡Pancupo se le fue mentira! ¡Pancupo se le fue mentira yo! ¡Pancupo se le fue mentira yo! ¡Pancupo se le fue mentira yo! Una vez que a la vía A la vía, 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 a la vía A la vía, 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 a la vía ¡No me pitan en el cuello y me va a ir alasí, no te pongo, pues trato de derrobar tu valentía! ¡No me pitan en tu voz! ¡No me pitan en tu voz! Por eso no lo hemos hecho, bajón Mirado, mirado, mirado Ahora siempre se las dicen que no nos contamos en todo el tiempo A síndrome, bajón Y la excepción Pero, ¿qué tiene que ser? Pero lo hemos hecho ¿Qué se me pasa? Pajón Me está diciendo A mí pago, no pasa ahí en merda Y ahora a ver como se te inventa Que hacemos pas para ti para cuando Rthenos van a ser panco Rthenos van a ser panco Son mal de paso de verdad Que eso te ha puesto panco Tres más y a la vida Rthenos van a ser panco Que eso te ha puesto panco Rthenos van a ser panco Muzica son mal de paso Rthenos van a ser panco ¡Gracias!